Hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de Mundo Rapper TV, bien el de hoy hablaremos de la pelea que protagonizó el creador de contenidos para adultos Alex Marín con un fan en la calle, pues bien está circulando en redes sociales un vídeo donde Alex Marín se agarra a golpes con un fan por motivos de políticas de youtube no pueden mostrar el vídeo completo pero aquí abajo en el comentario fijado habrá un link directo que te llevará a la página donde está el vídeo completo, bien sin más les dejo una pequeña parte de esta pelea que protagonizaron en la calle Alex Marín y este fan Cáceres, las cartas del campo del campo del campo del campo de la ciudad tuyo, 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 ponle su tayo todos, tuyo, por todos se lo van a grabar, separenlos ya separenlos ya separenlos y el Gracias por ver el video.